Debajo un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, tín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay qué chiquitín, tintín, tín, que era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, tín, debajo un botón, tontón Debajo un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay qué chiquitín, tintín, que era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón Debajo un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, tín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay qué chiquitín, tintín, que era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón Amén Amén Amén